Los aficionados al fútbol, bienvenidos una vez más al fútbol de la tercera división a través de Cablemas, canal 6 y a través obviamente también del canal 116 para los amigos que tienen televisión en alta definición. Aquí está el conjunto de guerreros de Anenecuilco para jugar el partido contra Ballenas de Aliana la primera jornada. Me da gusto saludar en esta transmisión diferida a Alejandro Muciño. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, noches para nuestros amigos televidentes en el canal 6 y 116 de Cablemas, efectivamente tú lo has dicho. Y estamos viendo lo que se acostumbra realmente en el fútbol, lo que es la patada inicial cuando inicia un torneo. Este torneo 2012-2013, ahí está el señor José Luis Alcalá y su señora madre de Rafael y Rafael Alcalá, los árbitros y los muchachos del equipo guerreros. Sí, ahí están los dos equipos, tanto el equipo rojo y azul, el equipo de guerreros como las ballenas y posando para la fotografía el conjunto de caza. Este equipo que tiene que darle satisfacción a su pueblo, más bien dicho, de Anenecuilco. Y ahí está también el conjunto blanco, el equipo de las ballenas, Galeani. Y vámonos rápidamente con el inicio de este partido. Partido aficionados al deporte más popular en todo el planeta Tierra, el fútbol. Arranca el primer tiempo y la pelota la mueve el equipo de ballenas, Galeani, rápidamente buscando la portería enemiga. Saludos a la gente que sigue esta transmisión en forma diferida. El zapatazo largo allá a la saga del equipo de guerreros de Anenecuilco. No quiere problemas y rápidamente vienen atacando, quieren hacer peligro, buscando la portería enemiga. El balón por el centro del área, el rechace, balón al poste y se salvó. Se salvó peligrosamente el equipo de guerreros de Anenecuilco en la primera posibilidad que tuvo. El momento de escuchar a Alejandro Muziño rápidamente. Le va a dar a conocer la alineación del equipo local, los guerreros de Anenecuilco. Efectivamente, por el parte del equipo local, tenemos con el número 34 a Marco Antonio Vázquez. Con el número 20, Axel Servín. Con el número 4, Guillermo Rodríguez. Con el número 38, Cedier Espejo. Con el número 16, Jorge Puebla. Con el número 29, René Campos. Con el número 8, Kevin Vidal. Con el 19, Antonio Barona. Con el 10, Guillard de la Cruz Ferreira. Con el número 40, José Olayo. Y con el número 22, Miguel Domínguez. Como director técnico, Rafael Orea. Y por parte del equipo deportivo Galeana, tenemos con el número 1, a Ricardo Islas. Con el número 2, a Javier Salazar. Con el 3, Milton Adrián Camacho. Con el 4, Eduardo Oliver. Con el 5, Alfredo Ornelas. Con el 6, Gustavo Flores. Con el 7, Rolando Vega. Con el 8, Axel Rabadán. Con el número 24, Noé Jaimes. El director técnico, pues es nada más y nada menos que Marino Guevara. Adelante, mi amigo Leo. Así que ahí están los 22 valientes guerreros en la cancha. Y el árbitro del encuentro, el señor Edgar Espadas Vallejo. Auxiliado por René Ramírez Ayala y Ángel Francisco Hernández. Aquí está tocando la pelota el conjunto de los guerreros de Anenecuilco. Que se presentan en la tierra de Zapata. En la tierra del caudillo del sur. Ese hombre que peleó por la tierra y libertad y trabajo. Así que viene la pelota por el lado de la izquierda. La controla bien este número 14 del equipo de 16. Más bien dicho, Jorge Puebla. Intenta el equipo rojo atacar por el costado de la izquierda. Hacer daño sobre el marco contrario. Vamos a ver si lo consigue. Aquí está la recuperación de la pelota del equipo de Ballenas Galeana. Que son uno de los favoritos para meterse obviamente a la liguilla. Todos conocemos de la capacidad de esta escuadra. Que siempre está jugando las finales en la tercera división profesional. Contra el equipo de los queñeros del Zacatepec. Son de los equipos fuertes. Junto con el equipo de Cuautla Yeca Juvenil. Que ahora ha transformado y es Cuautla Unila. Bueno, pues hasta estos momentos. Fábrica de Muebles España. Mencionamos el marcador hasta estos momentos. 0-0. Fábrica de Muebles España. Está ubicado en Avenida Lázaro Carrera, número 84. Anenecuilco, Morelos. Teléfono 308-8358. Gran fábrica de Muebles España. Controla la pelota el equipo rojo. Este equipo de Anenecuilco. Y bueno, hay que mencionar que la cancha no está en buenas condiciones. Le hace falta y es que ha caído fuertemente la lluvia en esta región oriente. A lo largo de la semana, a lo largo de estos días. Y por eso, pues el día de hoy la cancha no está en magníficas condiciones. Obviamente, pues vamos a ver cómo se acomodan estos dos equipos para el partido que tienen que desarrollar en este escenario. En la cancha de los guerreros de Anenecuilco. Hay una falta que señaló el nazareno central, el señor Edgar Espadas. Cuando viene el peligro, el ataque del equipo de Ballenas Galeana por el sector del lado izquierdo. El equipo de Ballenas Galeana atacando de norte a sur. Mientras que el equipo de Anenecuilco lo hace en forma viceversa. Una tarde soleada ya, aquí en la cancha de los guerreros. Un sol que cae a plomo. Y la gente que, bueno, respondió a la expectativa. Ha abarrotado prácticamente las gradas. Cuando pienso en dinero, pienso en Monteprovidencia. Obtengo el préstamo más alto por mis electrónicos y artículos de oro. Abba Rivera, local 29 y 30, centro de Cuautla. Cuando pienso en dinero, pienso en Monteprovidencia. Obtengo el préstamo más alto por mis electrónicos y artículos de oro. Avenida Constitución del 57, número 414, centro de Jojutla de Juárez. Cuando pienso en dinero, pienso en Monteprovidencia. Obtengo el préstamo más alto por mis electrónicos y artículos de oro. José Perdiz, número 21, local F, Colonia Centro, Cuautla, Morelos. El equipo Guerrero-Sanenecuirco es un poquito más notorio que el equipo Galeana que se plantó ya básicamente en el terreno de juego. Y bueno, hay que mencionar que después de un largo ayuno futbolístico, pues regresamos a la actividad del fútbol de la Tercera División Profesional. Y bueno, hoy, iniciando con estas transmisiones a través del Canal 6, todos los martes de 8 a 9 de la noche estará este encuentro, o más bien dicho, un resumen de lo que es este... Sí, serán resúmenes, Leo, efectivamente serán resúmenes, pero con mucho gusto lo estamos haciendo porque queremos que efectivamente la gente esté enterada de un equipo que queremos en ellos, que sentimos que Anenecuirco está resurgiendo en el fútbol profesional, en esto lo que es la Tercera División. Y les aprovechamos para decirles que Monte Providencia, préstamos familiares, la estrella del empeño, allí en José Perdiz, número 21, local F, en el centro de Cuautla, Morelos. Así que ya lo sabe, préstamos en Monte Providencia, el partido jugándose en el medio terreno. ¿Quién le pone calma al asunto? Aquí vienen los guerreros de Anenecuirco, tienen la primera posibilidad en el juego, vamos a ver si hay peligro. Bueno, buena la barrida que hace el conjunto de Ballenas Galeana, ya por conducto del número cuatro, fue el hombre que quitó la pelota, Eduardo Oliver, sin embargo sigue presionando el equipo rojo, finalmente ya está ya el arquero, Ricardo Islas quedándose con esa pelota y metiendo así su despeje, largo, largo, tendido a la media cancha, tratando de darle salida al equipo de Ballenas Galeana. Este equipo que mucho tiempo estuvieron dentro de la institución, dos hombres importantes del fútbol en Morelos, Rodolfo Sotelo y Don Felipe de Jesús Ocampo, que hoy ya prácticamente han quedado desligados de la institución. Sufrió una transformación en el equipo, hicieron cambios, en la segunda división ya llegó, ya se presentó Manuel Vidrio, ese hombre que trabajara para el Vasco, Javier Aguirre, y se presentó con una victoria la semana pasada, pegándole tres por uno como local en el Mariano Matamoros, al equipo delfines de Playa del Carmen. Efectivamente, y bueno Galeana, tenemos que felicitarlo por esa trayectoria que está demostrando, en muy poco tiempo, porque si hablamos de equipos de tradición, como el caso del equipo Aroceros Cuauta, que en este año está cumpliendo 60 años, y tal parece que hay un retroceso, Leo, incalculable, parece que... Hay peligro, ahí el disparo, la pelota que pasa rozando, por aquella zona del campo, el área chica peligrosamente, está atacando a los guerreros, quieren hacer el primero, vamos a ver, hay falta clara, bien señalada por el árbitro, le pegó fuerte, y aquí está la posibilidad, vamos a ver qué surge de esta jugada, los rojos quieren marcar el primero, el tiro directo al marco, el balón queda ahí en la raya, está llegando problemas, el árbitro dice que la pelota no rebasa, Alejandro Muceño, muy dramático ahí. Está dudoso, está dudoso, yo estoy viendo la jugada, y no sé si el árbitro asistente lo apoyó al... Gran fábrica de muebles España, ofreciendo la mejor calidad en muebles minimalistas, comedores, recámaras, salas, centros de entretenimiento, diseñamos calidad. Y para los más pequeños, contamos con nuestra línea infantil, con personajes como Kitty, Ben 10, Cards, princesas. Recuerde, somos fabricantes, pase y compruébelo, diseñamos calidad. Fábrica de muebles España. Pero ahí está el cero por cero todavía, en este partido donde Ballenas Galeana obviamente quiere llevarse la victoria, y obviamente también los guerreros. Fíjate que en las tribunas, ahorita que estamos aquí cerca de ellos, pues muchos de ellos levantaban ya la mano, gozosos de que el balón había entrado, pero bueno, en nuestra posición que estamos nosotros, pues realmente nos quedó un poquito lejos, pero pues qué mejor que el asistente que está tan cerca y que es un hombre profesional, un hombre que está trabajando adecuadamente. Por cierto, que hasta estos momentos el arbitraje ha sido excelente. Sí, hasta el momento llevando por buen camino este compromiso del árbitro central, el señor Edgar Espadas Vallejo, auxiliar, ya lo decimos, por René Ramírez Ayala, y Ángel Francisco Hernández. El zapatazo es del arquero, Marco Antonio Vázquez, el Galeana Morelos juega como local en la tercera división, allá en el Mariano Matamoros lo mismo que la segunda división. Ah, pues te decía, esa gran organización, hay que reconocerle un saludo a toda la gente, pues cuerpo técnico, directiva, la directiva es la que más aplausos debe de llevarse, porque están llevando muy bien. Bueno, hasta el femenil, que por cierto que la selección mexicana gana cuatro goles a cero a Nueva Zelanda, pues el fútbol femenil está siendo muy apoyado, muy cobijado por esta organización. Yo quiero, la verdad, recalcar, Leo, que esta organización está demostrando un buen trabajo, y ahí está el caso de Marino Guevara. Vámonos a continuar a esto, lo que es las acciones en el terreno de juego. Vienen las ballenas queriendo salir, pero el equipo de guerreros no se lo permite, así que interesante el resumen de esta primera parte, donde el equipo de ballenas y el de Aneni Huilco buscan los tres puntos. Vamos a ver, finalmente que bien se queda con la victoria, aquí está un saque de manos que han señalado, y ahí va el cobro, el número dos, Javier Salazar. Ahí está Javier Salazar indicándole al árbitro dónde se debe realizar el movimiento de manos. Tenemos una gente que ha respondido para venir a ver este juego. Han llegado de diferentes lugares de la zona oriente de Cuautla, de Ayala, de Aneni Huilco. En Estepango. Para apoyar a este equipo de los guerreros, y ojalá que conforme vaya avanzando, el equipo se vaya compenetrando con su afición para que dé buenos resultados. Pues, Leo, hubo buena respuesta. Si tú te das cuenta, la tribuna está llena en los tres lados, es el centro, a los lados está lleno. Pero bueno, ahí viene una jugada interesante, por el lado izquierdo, donde mira nada más qué forma de pegarle el balón en una forma rara, y ahí supuestamente venía la falta, pero el señor árbitro le dice, adelante, y el equipo sigue teniéndolo en control, el equipo galeana. Sí, ahí está la jugada, finalmente dejó correr la jugada y llegó un disparo muy débil en las manos de Ricardo Isla. Y así viene la salida de Ballenas Galeana con pelotazo largo. Aquí está el cuadro blanco queriendo hacer de las suyas. Vamos a ver a los blancos que atacan por el carril de la izquierda. Aquí está Francisco Rabadán pisando el área, haciendo el recorte, metiendo el disparo. ¡Gol! De Francisco Rabadán haciendo el gol Francisco Excel Rabadán número ocho. Ahí está la repetición de la jugada. ¿Cómo hace la anotación? Aquí la volvemos a disfrutar. Vea el pase filtrado. Rabadán que controla, hace el recorte, mete el disparo y llega el primero Alejandro Muceño para el equipo de Ballenas Galeana. ¡Caramba! Después de tener dos oportunidades el equipo Guerrero Sanenecuirco llega la primera oportunidad de Galeana en un error defensivo, bueno, más bien de la media cancha donde pierde el balón y la recupera el equipo deportivo Galeana y ahí está el accionar de ellos para este primer gol que precisamente le vamos a dar la información de quien lo anota por parte de sin gol por cortesía de Gran Fábrica de Muebles España aquí en Avenida Lázaro Cárdenas número ochenta y cuatro en Anenecuilco Morelos. Comunícate al cero cuarenta y cuatro ciento setenta y cuatro noventa y dos cuarenta y ocho o al cero uno siete treinta y cinco tres cero ocho ochenta y tres cincuenta y ocho Gran Fábrica de Muebles España patrocinador de esta anotación del equipo Ballenas Galeana. Sí, y también...